También tiene su grupo, su núcleo, la presión sobre Pumas, no está exento de esa presión, de ser considerado un equipo grande, estoy de acuerdo que tal vez no es la misma medida, pero... De todos los equipos con esa condición, o que le hemos puesto esa condición, o que históricamente arrastran esa condición, es el que menos presión tiene Bob. Por eso decía yo, está más en gracia de todos los problemas que tuvo que sortear, más en gracia de lo que pueda realizar. Si Pumas no avanza contra Cruz Azul, créeme que el drama va a ser menor que todo lo que se vive en Monterrey y Tigres. Ahí sí es ganancia. Todo lo que pueda pasarle a Cruz Azul, si no avanza. Eso es aparte, Chivas, Cruz Azul, y obviamente ahorita América es un drama, pero incluso Pumas queda por debajo de lo que está sucediendo ahorita en Monterrey y Tigres, con lo que sucedió en el repechaje y en los cuartos de final. Si Pumas no avanza, en verdad, seguirán, ¿no? Vendrá lo de que se va uno de sus delanteros, el técnico seguirá, en fin, y ya, ¿no? Y diremos que llegaron a donde no se esperaba, sin que signifique éxito. Eso lo dirás tú. No, pues yo sí lo diré, a donde no se esperaba llegar hasta ahorita. Mira, yo también, bueno, yo no confiaba en Pumas, o sea, es una realidad. Yo no confiaba en Pumas. Ni para Liguilla. No, 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 exacto, por muchas cosas. Yo creo que deportivamente no confiaba en Pumas. Eso nunca, nunca significará que un equipo no tenga posibilidad y que no pelee, por el amor de Dios. Tienen que pelear naturalmente por todo. Y Pumas, sin tener la presión del equipo grande de los que ya hablamos, o equipos de mayor convocatoria nacional o de más título, como le quieran decir, me parece que siempre apuntará al título. Pero, pero, no nos engañemos. No era apuntado para llegar a este lugar. Ahora, una vez que ya vas avanzando y que vas acomodando el equipo y que vas viendo que al final no tienes tan mal plantel comparados con otros, que el técnico que entra a apagar el incendio se va acomodando, los conoce, va agarrando experiencias sobre la marcha, y resulta que te va dando eso, precisamente, resultados en conjunto, equipo y cuerpo. Entonces, por supuesto, que se transforma naturalmente en algo serio. Ahora, yo también aquí digo, llegaste a esta instancia, pero por supuesto que vas al título, como sea, hermano, ¿no? Pero también digo que de ser eliminados, más allá de haber terminado segundo, me parece que tendrían que quedarse tranquilos. Pumas también, para mí. Pues todos se quedan tranquilos, o sea, entonces... Por lo hecho, por lo hecho en el torneo, por los obstáculos sorteados y demás, a eso voy. No, pero no puedes quedar tranquilo, Hugo, porque al final de cuentas, entonces, ¿dónde está la presión de un grande? ¿Por qué sí apapachar a Pumas y por qué no a los demás? ¿Por qué no medirlo al mismo nivel? Claro, Leo, porque si Cruz Azul no queda campeón, quedarán tranquilos también con el buen año que hicieron. O sea, tú sabes la tunda que se le da mediáticamente con los aficionados. Ayer lo platicamos todavía por la noche, la posibilidad de que hoy Miguel Herrera probablemente no estuviera todavía en su proyecto, que tal vez pudiera pensar en MLS con Nebol, si es que algo sucedía. ¿Por qué en Pumas tenemos que sobar si no termina por ser campeón?